Salud. Estamos listos ya en el reciclo de salud para hablar de lo que sucede en la temporada de invierno. Cómo bajar de peso o cómo mantenerse en esta temporada. Estamos listos para hablar con el Dr. Douglas Villarreal. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos una vez más. Hola, deciré buenos días. Estamos con frío estos días. A muchos no nos gusta el frío. Nos gusta más estar calientito. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que tenemos esta semana. Más bien que está mejorando, ¿no? Sí, la verdad que sí. Además, para los chicos que van al colegio temprano, grave el tema del frío. Pero, hay algo que se dice y que se va bajando, es cierto, cuando hace frío, de que las grasitas se van escondiendo cuando mientras más ropa nos ponemos, entonces nos descuidamos y como necesitamos más calorcito, comemos más. Y de ahí el resultado, cuando llega otra vez el calorcito, se ve, ¿no es cierto?, cuando recién sacamos las chompas. Pues es típico ver cómo durante las épocas de invierno nos acurrucamos, no nos movemos, como que tratamos de tomar cosas calientes, chocolatitos, cafecitos, simple con su dulce. Entonces, eso va aportando calorías. Hay más aporte de calorías y menos gastos. Y entonces, en ese momento no lo vemos porque estamos con mucha ropa, pero cuando llega la primavera, de repente, nos damos cuenta que hemos puesto algunos pesos, unos kilos de más en nuestro cuerpo, ¿no? Pero, claro. ¿Se deja de hacer ejercicio cuando llega el frío? Yo creo que sí, decirle. Yo creo que es un tema más mental, hasta cultural, podríamos decirle, que cuando hace frío, especialmente en zonas del país, como Santa Cruz, por ejemplo, donde la gente no está acostumbrada al frío, como que deja de hacer, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un muy buen amigo acá en Santa Cruz que dirige un centro de natación, Marcos, Marco Ortiz. Él, por ejemplo, siempre me comenta preocupado cómo es que en la época de invierno la gente directamente desaparece de las piscinas, ¿no? Y eso que él tiene, piscinas temperadas, el agua calientita, con techo y todo, pero es un tema de, oh, hace frío y yo creo que verdaderamente las personas dejan de hacer ejercicio, excepto esos locos que corren por ahí, digamos, entre comillas, ¿no? Que ya tienen el... Ese hábito. Ese hábito de hacerlo, porque se dice que se necesita por lo menos seis meses de hacer ejercicio de manera constante para agarrarlo el hábito como yo hago ejercicio así como como, así como me baño, etcétera, ¿no? Así como duermo, ¿no? ¿Seis meses? Para agarrarlo el ejercicio y ya no se cae. Y decían que cualquier tipo de hábito, me imagino que dejando de lado el deporte, se necesitaba repetir 21 días así seguidos para poder hacer una actividad, pero en el ejercicio, en el esfuerzo físico, seis meses. Claro, sin lugar a dudas que 21 días ya permite a una persona tener, ya haber agarrado el ritmo, ya agarrar... Cuando se hace ejercicio se generan unas hormonas que se llaman las hormonas del bienestar. Son unas hormonas que se secretan al momento de hacer la actividad, entonces lo hace sentir a uno bien, lo hace sentir feliz con bienestar. Por lo tanto ya uno goza de esas hormonas, ¿no? Pero toma realmente agarrar el hábito del ejercicio para no soltarlo por lo menos seis meses de tarde. Y después si no, uno va dando tumbo, ¿no? Algo dejo de hacer, algo dejo de hacer, ¿no? Buen dato entonces, doctor. Antes de continuar con las preguntas, vamos a presentar este sondeo. Estaremos a las calles y le preguntamos a la gente si durante el frío se adelgaza o se engorda. Y eso es por lo que nos espero. Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta. ¿Usted cree que la gente en esta temporada de invierno engorda o enflaquece? Engorda, porque da más hambre, ¿no? Exactamente. Uno a ponerse ropa ancha y tiene más ganas de comer y cuando acuerde ya está gordita. Bueno, en sí, en caso mío, bueno, a mí mi apetito es más abierto, ¿no? Por ejemplo, me da ganas de comer, tengo esa ansiedad de comer algo cuando salgo. Yo creo que sí, ¿no? Engorda. Yo creo que sí. En el tiempo de invierno engordamos, que no da hambre, ¿no? Con el clima. Bueno, la verdad es que en este tiempo de frío todo es porque pierde más colorías, ¿no? Y entonces el cuerpo necesita más. De esa manera, bueno, uno engorda, ¿no? Como en Europa también no puede ser ese motivo, ¿no? A subir de peso. Sí, porque hay todo lo que es frío, un chocolate caliente, un cappuccino, o sea, todo te incita a comer. Así que es realmente subir de peso. Porque uno come mucho, tiene más apetito. ¿Aumenta de peso? Claro, aumenta. Se ve que todo el mundo se pone más gordo. O el invierno, o el frío, da ganas de comer. A ver, a lo menos en la noche, un poquito más de pancito, ¿no? De hecho, de hecho, la gente engorda más en invierno. Yo creo que engordar porque uno está más inactivo, está más en la casa, como que sale solo a comer. Bueno, ahí estaban las diversas opiniones, ¿no es cierto?, acerca de lo que se cree que sucede en el invierno. Parece que todo el mundo está de acuerdo nomás de que sea así, ¿no? Pero claro que sí. En época de invierno se tiende a subir o a bajar de peso entonces. ¿Qué piensa usted, Cire? A subir, pues. Sube, pues. La mayoría, ¿no? Pero ¿sabe qué? No tiene que ser así. Es más, hay una ventaja del invierno donde uno puede aprovechar para que sea al revés. O sea, no necesariamente subir de peso ni mantener su peso. ¿Por qué? En época de invierno a lo mejor se puede hasta bajar más fácilmente de peso, le cuento. ¿Verdad? ¿Así es? ¿Por qué? ¿El frío nos hace adelgazar? Pues, ¿sabe qué? No está tan lejos de la verdad. ¿Verdad? Ajá. Le explico. A ver. Resulta que tenemos nosotros dos tipos de grasas en el cuerpo. La grasa parda o marrón, le llaman algunos. Y la grasa común, la grasa blanca, digamos. La grasa parda es la más preciada, pues, es la que quema calorías, es la que regula la temperatura. Es muy importante a los niños la grasa parda porque es el termostato del cuerpo que permite regular la temperatura para los momentos, diversos momentos del día, ¿no? Bueno, todos tenemos como detectores de la temperatura en diversas partes del cuerpo que están reguladas por el cerebro. El control de todo nuestro organismo está en el cerebro y se llama hipotálamo y ahí se regula la temperatura. Bueno, resulta pues que la grasa parda, esa que le digo que es la que quema calorías, no tenemos mucho de eso. Y se va perdiendo con el tiempo, pero durante el frío se convierte en más grasa parda que durante en épocas de calor. Durante el frío y sobre todo cuando se hace ejercicio durante el frío, o sea, hacer ejercicio en frío, digamos, ¿no? Ayuda, ayuda. Entonces, ayuda, genera esta producción de grasa parda que permite quemar mucho más calorías. Y es que cuando hace frío y uno hace actividad física, se activan todos estos mecanismos de la regulación de la temperatura, desde el hipotálamo hasta la grasa de la barriga, en la piel, etc. Primero, o sea, todos tenemos, todos los seres humanos tenemos sangre caliente y necesitamos regular una temperatura en el cuerpo. Si es que el frío del exterior nos penetra, no podríamos sobrevivir. Entonces, esos mecanismos de regulación de la temperatura permiten que consumamos más energía y cuando esa energía se consume a raíz de la producción de la grasa parda. Esa grasa parda se genera con el frío, pero principalmente cuando hacemos ejercicio durante el frío. No habían estudios sobre eso. Más eran reportes anecdóticos, lo que se dice, estudios en animales, pero ya han empezado a salir estudios de seres humanos, pequeños todavía, pero que nos muestran que no estaba errado en la creencia de que cuando se hace ejercicio en época de frío, se puede perder más peso que cuando se hace en épocas de calor. Y es que decíamos también de que hay una oportunidad única en el frío para bajar más de peso de lo usual. Y es que cuando se hace ejercicio, se genera más utilización de energía en el cuerpo al hacer ejercicio en frío. Y sobre todo, la formación de este tipo de grasa que se llama grasa parda, que permite quemar calorías en mayor cantidad cuando hacemos ejercicio en época de frío. O sea que es verdad, subimos de peso cuando hace frío, pero subimos porque comemos más y porque nos movemos menos. Pero si nos atreviéramos a movernos más, bajaríamos más de peso y nos ayudaría a bajar de peso. Pero claro. Bueno, voy a tomarlo en cuenta. Para tomarlo en cuenta, ¿no? Pero claro, y además, estuvimos conversando precisamente con Marquito Ortiz, estuvimos hablando con Jorge Méndez, con diferentes instructores, para que ellos nos hablen acerca del tipo de ejercicio que deben realizarse en esta época. Veamos. El hacer ejercicio te ayuda a gozar de una buena salud, además de tener una linda figura. De ahí surge la pregunta, ¿la gente hace más o menos ejercicio en la temporada de invierno? Hoy, en nuestro informe con el Dr. Douglas Villaruel, hablamos de este tema. El frío tiene un efecto vasoconstrictor que baja las ganas de hacer ejercicio, por lo que se gasta menos calorías. Los roñitos se tapan con la ropa gruesa. Durante el invierno se consume hasta el doble de calorías que en verano. Por la experiencia que he tenido yendo con clientes a diferentes gimnasios, también disminuye la cantidad de personas que asisten a hacer ejercicios. Fíjese usted que cuando hace frío, y las personas que salen de noche pueden ver también que disminuye la cantidad de gente que hay en los restaurantes, en el cine. Es como que una costumbre que tienen las personas a que cuando hace frío hay que quedarse en casa y que no hay que salir o hay que abrigarse demasiado para salir. Entonces, yo atribuiría esto a una cuestión cultural y de educación, digamos. Cuando hace frío se tiende a engordar más, pero no por culpa de las temperaturas, sino de los hábitos. Generalmente en la temporada de invierno la gente le da un poquito más de flojera, se queda en casa y deja de hacer un 40% menos asisten al gimnasio en la temporada de invierno. Bueno, son personas que regularmente ellos no hacen ejercicio todo el año, entonces la flojean y recién empiezan, cuando empieza a calentar el tiempito, empiezan a volver al gimnasio. Las personas que regularmente están todo el año en el gimnasio, ellos no tienen invierno, no tienen verano, ya que quieren estar todo el año en forma, ya que llevan ese estilo de vida, ya sea en invierno o en verano. Entonces, por eso es que ellos se mantienen todo el año en forma, ¿no? Además de consumir mucho, es frecuente dejar de practicar actividades físicas en el periodo invernal, por lo que ya no se queman las mismas calorías que durante el verano. Conviene tener en cuenta que caminar una hora quema 300 calorías y andar en bicicleta 200. Yo diría que baja un 30% la cantidad, que sería ese 30% de las personas que todavía no adquirieron el hábito de hacer ejercicio, que son personas que vienen por temporada, hacen un mes, son irregulares. Con este invierno, con este frío, las personas tienden a quedar más quietas, tapadas, abrigadas durante todo el día, no se mueven, no salen a la calle, salen menos, ¿no? Por eso que conviene más bien que vengan al gimnasio, hagan ejercicio para quemar calorías. Aunque usted no lo crea, el hacer ejercicio en esta temporada de invierno se ayudará a bajar de peso. Bueno, entonces no es hacer ejercicio por hacer, además, y peor en la temporada, porque me imagino que con el tema, normalmente cuando haces ejercicio, como te explican que necesitas hacer un tipo de calentamiento y cuando te vas también otro tipo de calentamiento, y más cuando las temperaturas están tan bajas. Es que es un error muy común tratar, cuando uno se anima, tratar de hacer ejercicio sin tomar ciertos cuidados que son importantes, porque va a terminar con lesiones. Lo que más daño hace para el ejercicio es no prepararse, hacer un calentamiento y después hacer un enfriamiento. Es sencillo, toma unos minutos, son unos pasos puntuales y concretos para hacer el calentamiento y el enfriamiento antes y después del ejercicio. Pero eso permite, primero, que no tenga lesiones cuando está haciendo ejercicio, y segundo, que después no esté con tantas molestias que le impidan volver a hacer el ejercicio. Las lesiones pueden ser incapacitantes, pueden tener lesiones de las articulaciones, pueden tener calambres musculares, y que después digan, no, ya no voy a hacer ejercicio. Y además, hay que comenzar de menos a más. La vida es larga y uno no tiene que tratar de ganar los tiempos en pocos días. Si uno no ha hecho nunca ejercicio, debe comenzar de menos a más. Caminar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 5 veces por semana, lo importante es comenzar. Y una vez comenzar, uno que vaya agarrando el ritmo. ¿Sabe qué? El estar sentado mucho tiempo es dañino para la salud. Entonces, a veces, simplemente hacer estrechamiento durante un par de minutos en el trabajo, ya es bueno para la salud, y le permite un movimiento que hace que el corazón trabaje. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos que nos haga mover el esqueleto, nos favorece a la salud. Sin embargo, y de acuerdo al tema de hoy, si nos atrevemos a hacer ejercicio en épocas de estos fríos, capaz que nos ayude a bajar de peso en vez de que estemos subiendo como todo nos pasa en las épocas de invierno. Buen dato, doctor. Hay para tomarlo en cuenta. Nos sirven además las recomendaciones al momento de hacer ejercicio. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias, decirle, por el programa, por estar aquí. Hasta aquí llegamos a nuestro sector, donde no vamos con más. Salud.